El día de hoy nos encontramos, o iniciamos esta parte del noticiero, con más de las revisiones, en esta ocasión, dentro de lo que es este Jardín de Niños Noconetzi, ubicado en la colonia Salen Agustín Chahuac, del municipio de Domingo Arenas, en donde también personal de CAPSE, del DIF estatal y de la SEP, pues arribaron a diferentes instituciones, incluidas esta, para realizar una revisión. Y bueno, pues en este caso, dentro de lo que es este Jardín, que cuenta con tres aulas, pues solamente una de ellas fue la que sufrió una mayor afectación, tras el sismo registrado este martes 19 de septiembre, alrededor de la 1.14 de la tarde y 1.15. Y bueno, pues como les comentábamos, dentro de lo que es este salón que estamos observando, pues prácticamente en sus cuatro lados sufrió fracturas, principalmente ahí en lo que son estos muros, fracturas graves, en comparación a los demás salones y el área de sanitarios. Así como, pues bueno, el otro salón, el tercer salón, que vemos ahí al fondo, pues ese prácticamente es de reciente creación, no tuvo ninguna afectación mayor que lamentar. Y bueno, pues ahí vemos también a personal del Ayuntamiento de Domingo Arenas, Protección Civil, así como, pues de quienes acudieron o quienes forman parte de las brigadas, para, pues bueno, realizar las observaciones respecto, pues a los daños sufridos en las diferentes instalaciones educativas, religiosas incluso, de los diferentes municipios. Y bueno, pues en este caso esta brigada, conformada por CAPSE, el DIF estatal y de la CEP. Y bien, pues aquí, pues ya vamos saliendo de este jardín de niños, no con Etsy, el cual pues vemos también sufrió afectaciones. Estamos checando ahora también parte de los daños de la parte trasera de esta iglesia también, de San Agustín Chahuac, en donde, pues bueno, ahí vemos como esta columna central, pues sufrió igual afectaciones. Y algunos otros daños dentro de la parte trasera de esta iglesia de San Agustín Chahuac. Y bueno, por la parte frontal de esta misma iglesia, pues únicamente se puede observar ahí daños a lo que es, pues, la base que carga esta campana de la iglesia, la cual, pues podría llegar a reforzarse sin tener, pues, ningún otro conflicto, como en las iglesias de la cabecera municipal de Domingo Arenas, las cuales, pues bueno, ya les habíamos comentado en el reporte de este mismo martes, 19 de septiembre, que es así, tuvieron afectaciones bastante graves. Y bueno, pues, vamos a continuar. Seguimos en el municipio de Domingo Arenas, bueno, estamos viendo ya como la maquinaria está haciendo su labor para ir, pues bueno, recogiendo los escombros que quedaron de algunas de las viviendas de las bardas que cayeron después del sismo, o durante el sismo de este martes 19 de septiembre, alrededor de la 1.14 y 1.15 de la tarde, bueno, pues ya nada más en espera de que llegue el volteo para, pues, también terminar de realizar las labores de limpieza aquí, en el municipio de Domingo Arenas. Aquí, de este otro lado, en la calle principal, que es Reforma, pues bueno, vemos las autoridades municipales, pues ahí al frente, el presidente municipal, Francisco Meneses Muñoz, realizando algunas de las indicaciones, en las cuales, al parecer, pues estará procediendo a realizar o a recoger los escombros de lo que fuera la ex-hacienda, o lo que es la ex-hacienda ubicada en la colonia de San Agustín Chahuac, con esta maquinaria que, bueno, pues, viene llegando al municipio, al parecer, por parte de la Secretaría de Infraestructura, para realizar el levantamiento de escombros en apoyo a la ciudadanía, al municipio de Domingo Arenas. Estamos viendo como aquí, personal del ayuntamiento, así como de Sedatu, vienen realizando, pues, una evaluación de los daños al interior de algunas de las casas del municipio de Domingo Arenas, que como en este caso, pues, vemos que resultó completamente afectada a esta construcción, pues, fue prácticamente pérdida total. Estamos aquí en otra vivienda, en el municipio de Domingo Arenas, en donde, pues, las autoridades municipales, acompañados de autoridades estatales de la CEDESO, a cargo del secretario Gerardo Islas, y por parte también, por indicaciones del gobernador Antonio Galifayat, pues, para realizar una inspección de rutina, y posteriormente, las acciones correspondientes, pues, bueno, para darle una pronta respuesta a la población afectada, que, bueno, en este caso, vemos que esta vivienda se vino abajo completamente. Aquí podemos ver otra de las viviendas afectadas, bastante graves, las cuales, pues, bueno, ya en la, las personas que vivían aquí, pues, desalojaron el lugar, y, bueno, pues, ahorita continúa la Secretaría de la CEDESO y la CEDATU, pues, tomando los datos primordiales de, bueno, estas viviendas que se vieron afectadas en su mayoría, pues, prácticamente, los cuartos en donde dormía la gente, aquí en Domingo Arenas. Aquí vemos otro cuarto de adobe, también, dañado. Los habitantes, pues, bueno, o familiares mencionan que, pues, la persona ya mayor fue llevada, pues, con parte de su familia para que, pues, bueno, no haya ninguna otra consecuencia que lamentar. Finalmente, aquí, en este mismo municipio de Domingo Arenas, es una vivienda más, que, bueno, pues, se vio afectada completamente, aunque, pues, bueno, con el apoyo y la actividad, las acciones emprendidas por las autoridades municipales, pues, bueno, ya vimos que realizaron, pues, ahí una labor de limpieza, pues, para liberar la calle, y, aunque, pues, hasta allá al fondo, pues, vemos que todavía hay un poco de escombro. Y, bueno, pues, aquí todavía las dependencias estatales y federales, CEDESO y CEDATU, pues, continúan, pues, ya prácticamente finalizando la labor de este día, miércoles ya 20 de septiembre, capturando, pues, ahí los datos de aquellas personas que se vieron, pues, afectadas completamente con, pues, la caída de sus hogares, de sus cuartos principalmente. Y, bueno, pues, ya ahorita concluiremos esta labor también de parte de Noticias al Día, con el secretario general de Domingo Arenas, Pedro Atlaten Coluna, para que nos dé un poquito más a detalle de las labores que se realizaron durante este día. Muy bien, nos encontramos con personal del Ayuntamiento de Domingo Arenas, quien, bueno, pues, el día de hoy continuaron con las labores y, en primera instancia, pues, bueno, si nos puedes comentar acerca de las actividades, pues, realizadas con respecto, pues, al tema del escombro, ¿qué actividades o, principalmente, cuáles fueron las calles en donde, pues, estuvieron realizando esta labor de limpia? Pues, mira, buenas noches. Antes que nada, pues, sí, lamentamos lo sucedido aquí en el municipio. Ha habido muchas pérdidas, pérdidas incluidas ahí, un deceso. Y, afortunadamente, pues, gracias a la colaboración del presidente municipal y los compañeros, pues, hemos avanzado un poco. Nos falta muchísimo, hemos hecho limpias en calles, pero aún nos falta demasiado, demasiado. Desafortunadamente, las iglesias están, pues, se colapsaron, pero estamos trabajando. Nos falta muchísimo, pero vamos avanzando. Con respecto, pues, ahí a la... vimos que asistieron dependencias estatales y federales, pues, para realizar una evaluación sobre los daños, principalmente en algunas de las casas. ¿Cuántas fueron, este, cuantificadas con daños totales y cuáles, pues, con daños menores? Claro. Antes de contestar esa pregunta, obviamente, saludo a todos con afecto. Quiero comentarte que anoche, anoche también se estuvieron tomando las medidas necesarias para contacto con el apoyo del gobierno estatal y el gobierno federal. Estuvimos en contacto con el personal de la Secretaría de Educación Pública y el personal de la CEDATO, el personal de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESO, los cuales estuvieron presentes el día de hoy. El día de hoy estuvimos trabajando coordinadamente, obviamente, la gente del ayuntamiento, toda la gente del ayuntamiento, no solamente regidores, sino toda la gente que labora en el ayuntamiento. Estuvimos trabajando en el tema del apoyo a nuestra población, trabajando coordinadamente con gente de la CED, con gente de CAPSE, para los espacios escolares. Se revisaron todas las escuelas, se revisaron qué edad, y son los que se tienen en estas mismas para que se proceda, obviamente, a la reparación de estos espacios educativos públicos. También contamos con la presencia de Protección Civil del Estado, compañeros de CEDESO y compañeros de CEDATO. Con estos últimos, vimos el tema de las viviendas, nos vimos revisando qué viviendas fueron pérdidas totales, qué viviendas fueron pérdidas parciales, así es como se cataloga en este tipo de actividades. En este día pudimos revisar un total de 26 viviendas, 16 en un tema de apoyo parcial, y 10 viviendas con una pérdida total el día de hoy. Esa es la contabilidad que llevamos hasta estas horas. Bueno, mañana vamos a reanudar las actividades, como lo comentaba el compañero José, vamos a seguir trabajando coordinadamente para poder apoyar a toda la gente, retirar los escombros. Tenemos que derribar también bardas que están ahí a punto de colapsarse, y obviamente caen en el riesgo de provocar un accidente, o de tomar una vida de alguien que vaya descuidadamente, y se puede suscitar el derrumbe de estas mismas. Estamos previniendo eso, entonces platicamos con la gente, la concientizamos al respecto del peligro, para que nos permitan ya esas bardas que ya están a punto de colapsar, derribarlas y posteriormente retirar el escombros. Mañana vamos a continuar trabajando arduamente para poder seguir apoyando a la ciudadanía en general. Muy bien, dentro de lo que es el trabajo de estas dependencias, de CEDESO y CEDATU, ¿qué es lo que viene posteriormente a la captura de los datos? Claro, ahorita ya tenemos un listado general con los datos principales de las personas afectadas, me refiero a los responsables o a los dueños de estos inmuebles, dentro de dos o tres días van a regresar para hacer ya un formato, una solicitud en forma para solicitarla al gobierno federal y al gobierno estatal, y bueno, ya posteriormente ya nos darán una fecha para cuando se comienzan los trabajos para las pérdidas totales y las pérdidas parciales de estas viviendas. Muy bien, algo más que quieres agregar respecto pues ahí a los trabajos, tal vez también para que las personas tengan cuidado en relación pues a estas actividades que todavía continúan durante las próximas horas. Sí, que vamos a trabajar, ya lo comentó el compañero arduamente, esperemos que la ciudadanía también nos entienda porque pues comprendemos que hay vecinos que quieren que los apoyemos de inmediato, pero vamos haciendo el trabajo conforme vamos avanzando, entonces pues les pedimos un poquito de paciencia, vamos a llegar hasta el último rincón del municipio, a todos vamos a apoyar, solamente les pedimos un poquito de paciencia. Eso sería todo. Por otro lado igual se nos estaba por ahí olvidando que también dentro de lo que es aquí el municipio pues se habían estado pues abriendo prácticamente centros de acopio, ¿en qué lugares se estaría pues ahí llevando a cabo esta acción pues en beneficio de algunos otros lugares? Nosotros utilizamos con jurisdicción sanitaria número 5 y nuestro centro de salud, ahí es el centro de acopio, las personas que quieran apoyar a los damnificados, no solamente de aquí de Domingo Arenas, a los damnificados de otros municipios que sí fueron más afectados, el centro de acopio está instalado en el centro de salud de nuestro municipio, pues obviamente necesitamos agua, necesitamos víveres no perecederos, alimentos enlatados para que nos podamos hacer llegar a la gente que más lo necesita. Gracias. 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 Gracias.